¿Quieres potenciar tu sitio WordPress de manera gratuita? Estás en el sitio correcto. Hola, soy Sandra Palencia, Marketing Specialist en Inbound Cycle y en este vídeo hoy voy a revelarte los mejores plugins gratuitos que no solo extenderán las capacidades de tu sitio web, sino que lo personalizarán a tus necesidades. Y lo mejor, totalmente gratis. Antes de sumergirnos, hablemos brevemente sobre qué son los plugins. Un plugin o complemento es una pieza de software que añade funcionalidades adicionales a tu sitio WordPress. Piensa en ellos como los bloques de Lego, que puedes añadir a tu construcción básica permitiéndote expandir y personalizar tu sitio web de manera fácil y efectiva. Desde mejorar tu SEO hasta optimizar el rendimiento y permitir la personalización extrema. Los plugins son herramientas esenciales para cualquier propietario de un sitio web. ¿Y cuáles son los plugins esenciales que necesitas sí o sí? Yo he hecho mi lista imprescindible que quiero compartir contigo. Comencemos con Yoast SEO. Es el maestro de la optimización en buscadores, guiándote a través de la mejora de tus textos y asegurando que tu sitio cumpla con las mejores prácticas de SEO. Facilita la personalización y mejora el rendimiento de tu sitio en los motores de búsqueda, haciéndolo indispensable para cualquier estrategia de contenido digital. El siguiente plugin no te puede faltar si tienes una tienda online y es WooCommerce. WooCommerce transforma cualquier sitio WordPress en una potente plataforma de comercio electrónico. Ofrece personalización y adaptabilidad, permitiéndote vender cualquier cosa en cualquier lugar. WooCommerce es el plugin gratuito para tiendas online por excelencia. ¿Qué más? Si la personalización es tu objetivo, Elementor es tu herramienta. Este constructor de páginas te permite diseñar tu sitio web visualmente con un sistema de arrastrar y soltar. ¡Súper fácil! Es perfecto para aquellos que deseen crear diseños impresionantes sin necesidad de codificar. Ponte lo sencillo y conviértete en tu diseñador web. Para mantener la calidad de tu sitio, Akismet es esencial. Este plugin filtra automáticamente los comentarios spam, protegiéndote de tu sitio y manteniendo alta la credibilidad de tus espacios de interacción. Es una herramienta clave para cualquier sitio que valore la interacción con su audiencia. No te puede faltar. Y finalmente, el último plugin es de mis favoritos, ya que creo que para la interacción con el usuario es crucial. Facilita la creación de formularios de contacto, encuestas y demás. Es intuitivo, eficiente y mejora la experiencia del usuario en tu sitio, permitiendo una comunicación fluida y personalizada. Los plugins son más que simples añadidos. Son la esencia que puede transformar un sitio web en una experiencia rica y personalizada. Ahora que conoces los mejores plugins gratuitos para WordPress, es el momento de experimentar y ver cómo pueden beneficiar a tu sitio web. Si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete para más contenido valioso y comparte tus plugins favoritos en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!